¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú con tu novia? ¿Quién eres tú con tu novia? Yo sé que eres tú con tu novia Juego de ganas Yo no me ha dicho el Kevdo Dice que se la suda Yo no me escucho, tío ¿En serio? La que mande a tu novia De lo que sea, por el éxito de la misión No me he fijado donde estaba Tierra Cierda, creo que era a Molina No, a Molina No, a Molina le mata a ellos Ya lo cuida ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? Pijando esos gritos, tío